¿Qué pasa con Morya Kazan? Morya Kazan sorprendió con una polémica declaración, lo único que limpio es. . Sin dudas, ella es la más picante del mundo del espectáculo. Es conocida por su lengua karateka, excentricidades y por sus fuertes declaraciones. . Se trata de Morya Kazan, la conductora de Incorrecta realizó polémicas declaraciones al hablar sobre su rol de ama de casa y expresó sus sensaciones a la hora de recibir visitas. . La OAN fue entrevistada por TeleSewiz atrevió a contestar todas las preguntas sobre su intimidad. . Los interrogantes de la periodista se originaron a causa de lo mencionado por la ex jurado del Bailando luego de la distinción en Osmartín Fierro Digital. . . Tengo gente en mi casa esperándome. . Hay muchas cosas para celebrar, relató Morya. . . Ella dijo que es una famosa acostumbrada a comer en restaurantes, aunque en esta ocasión, su hija, Sofía Gala organizó la cena. . . Lo organizó ella y va con sus hijos Elena y Dante. . . Los invitados son la novia de mi nieto, Dante, de cuatro años, y sus padres. . Además, van unos amigos míos. . . Me esperarán todos con la carne un poco fría porque se armó todo de golpe, no estaba previsto y yo había confirmado que venía acá, expresó la entrevistada. . . . Ante la pregunta, ¿cómo es Morya como anfitriona? No dudó y respondió con total sinceridad, estoy acostumbrada a comer afuera. . Después de tantos años comiendo afuera, la gente no tiene los mismos horarios que uno. . . . Pero eso no fue todo, Kazan aclaró que cuando recibe visitas trata de encargarse de todos los detalles, organizar es demasiada responsabilidad porque yo no organizo nada más que una cena, quiero ver cómo llegan al lugar y si puedo, les mando un coche a cada uno. . . Me gusta que la gente esté cómoda y no tensa. . . Para cerrar la nota ella fue contundente y argumentó por qué no es anfitriona, si hago todo eso, no puedo disfrutar porque tenés que estar fiscalizando todo, así que prefiero no recibir, se justificó y luego finalizó, lo único que limpio es mi alma. . . Después, que limpien los demás, concluyó. . . Sin dudas, ella es la más picante del mundo del espectáculo. . Es conocida por su lengua karateka, excentricidades y por sus fuertes declaraciones. . Se trata de Moria Kazan, la conductora de Incorrecta realizó polémicas declaraciones al hablar sobre su rodeama de casa y expresó sus sensaciones a la hora de recibir visitas. . . La OAN fue entrevistada por Telesuiz atrevió a contestar todas las preguntas sobre su intimidad. . Los interrogantes de la periodista se originaron a causa de lo mencionado por la ex jurado del Bailando luego de la distinción en Osmartín Fierro Digital. . . Tengo gente en mi casa esperándome. . . Hay muchas cosas para celebrar, relató Moria. . . Ella dijo que es una famosa acostumbrada a comer en restaurantes, aunque en esta ocasión, su hija, Sofía Gala organizó la cena. . Lo organizó ella y va con sus hijos Elena y Dante. . . Los invitados son la novia de mi nieto, Dante, de cuatro años, y sus padres. . Además, van unos amigos míos. . . . Me esperarán todos con la carne un poco fría porque se armó todo de golpe, no estaba previsto y yo había confirmado que venía acá, expresó la entrevistada. . 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 Sin dudas, ella es la más picante del mundo del espectáculo. . . . Es conocida por su lengua karateka, excentricidades y por sus fuertes declaraciones. . . Se trata de Moria Kazan, la conductora de Incorrecta realizó polémicas declaraciones al hablar sobre su rol de ama de casa y expresó sus sensaciones a la hora de recibir visitas. . . La UAM fue entrevistada por Telesuiz atrevió a contestar todas las preguntas sobre su intimidad. . . Los interrogantes de la periodista se originaron a causa de lo mencionado por la ex jurado del Bailando luego de la distinción en Osmartín Fierro Digital. Tengo gente en mi casa esperándome. Hay muchas cosas para celebrar, relató Morya. Ella dijo que es una famosa acostumbrada a comer en restaurantes, aunque en esta ocasión, su hija, Sofía Gala organizó la cena. Lo organizó ella y va con sus hijos Elena y Dante. Los invitados son la novia de mi nieto, Dante, de cuatro años, y sus padres. Además, van unos amigos míos. ¿Cómo es Morya como anfitriona? ¿Cómo es Morya como anfitriona? Después de tantos años comiendo afuera, la gente no tiene los mismos horarios que uno. Pero eso no fue todo, Kazan aclaró que cuando recibe visitas trata de encargarse de todos los detalles, organizar es demasiada responsabilidad porque yo no organizo nada más que una cena, quiero ver cómo llegan al lugar y si puedo, les mando un coche a cada uno. ¿Cómo es Morya como anfitriona? ¿Cómo es Morya como anfitriona? Me gusta que la gente esté cómoda y no tensa. Para cerrar la nota ella fue contundente y argumentó por qué no es anfitriona, si hago todo eso, no puedo disfrutar porque tenés que estar fiscalizando todo, así que prefiero no recibir, se justificó y luego finalizó. Lo único que limpio es mi alma. Después, que limpien los demás, concluyó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!